hola buenos días no gracias a ustedes por invitarme a esto tan especial este estilo de radio es diferente me gusta quien es Simón Mejía bueno soy un músico productor fundador de Bomba Estéreo artista visual también me gusta mucho el tema de las artes visuales sobre todo el documental y básicamente eso lo que me he dedicado los últimos años de mi vida mi madre me apoyó mucho pues me inculcó a entrar en clases de música en particulares clases de piano y ahí yo aprendí pues a tocar piano desde muy pequeño ya cuando era más adolescente para hacer la guitarra y eso es cuando llegó toda la oleada de música electrónica a Colombia a final de los 90 más menos que llegó tarde porque a Colombia todo llega un poco más tarde ahí le entré como a la música electrónica y a producir ya con no tanto con instrumentos y guitarra sino con computador pero luego uní los dos mundos como ese mundo de las máquinas y lo digital con el mundo análogo que es como el de los instrumentos para mí la música más liberadora realmente es la música que que no tiene que no tiene letra no tiene vocal por eso la música electrónica genera esas conexiones cuando es instrumental como tan elevadas y la gente realmente se vuela porque la voz es algo que te conecta a ti pues con el mundo con los humanos con historias con cosas más concretas y más específicas que muchas veces son muy muy poderosas pero siempre tienen como conexiones al a la razón y al verbo en cambio cuando es música netamente instrumental pues uno está por allá elevado no como en otros lugares el estudio para mí es como el lugar donde uno realmente está más a gusto porque es un lugar muy íntimo no hay presiones no no hay no hay factores externos no está esperando nada de nadie ni opiniones nada sino simplemente uno con uno mismo haciendo música no como que hacer house y tecno acá me parecía un poco insólito entonces comencé a indagar como que como hacemos una música electrónica que realmente suene a colombia y a latinoamérica que es como el aporte que nosotros podemos hacer en cuanto a la música electrónica para el mundo y en medio de esa búsqueda pues encontré las maneras que me gustaban de hacerlo no que fue específicamente con bomba a través de la cumbia y como la cumbia se unía se encontraba con la música electrónica y fue toda una época en que eso tuvo un auge muy grande no sólo acá en colombia sino en latinoamérica y en el mundo y los djs comenzaron a poner esta música en las pistas de baile internacionalmente entonces esta música cumbia electrónica o como como le quieran llamar agarró como un vuelo y bomba estéreo era la banda que hacía esto en vivo como una banda en vivo que hacía esta fusión y ya y por ahí explorando yo pienso que con la música es es de explorar sería muy muy lógico decir que no influye porque pues en la medida en que uno tiene más visibilidad y más reconocimiento de una u otra manera estás atado a que las cosas que hagas le gusten a la gente y a cada vez a más gente mi filosofía siempre ha sido como que nos guste que me gusta a mí que nos gusta a nosotros y en ese orden de ideas ya lo que pasa después pues es motivo del azar pero si es inevitable cuando estás haciendo música estar estás pensando en lo que en esta música de una u otra manera tiene que tiene que gustar lo nuestro siempre ha sido como muy orgánico y nunca nos han puesto muchas camisas de fuerza tampoco entonces en cierta manera siento que somos muy afortunados y que aún tenemos una libertad de poder hacer lo que nos gusta este y que no vamos a por ahí boletearnos ya las boleteadas que que teníamos que hacer ya las hicimos entonces yo creo que ya eso ya está chuleado entonces ya podemos seguir haciendo lo que nos gusta todos los experimentos que se han hecho con cumbia son muy interesantes y aún siguen sucediendo y yo todavía no me no me canso de escuchar cumbias y ya la esté súper saturado y con bomba hemos hecho cumbia la lata pero aún hoy no se sorprende encontrar experimentos con cumbias que son que son muy interesantes y las cumbias folclóricas de cada país también son muy interesantes y nunca me van a dejar de gustar ni de bailar ni cuando al carnaval de barranquilla siempre ver un grupo de cumbia en vivo va a ser increíble o ir a méxico y ver una fiesta de cumbia sonidero popular siempre va a ser increíble o en argentina o en la cumbia selvática de perú tienen es una música con mucho viaje muy espiritual también y eso es lo que digamos la puesto donde donde está hoy en día si no sea el género más mainstream afortunadamente también pero siempre sigue ahí por debajo vino a los países y la gente en las fiestas populares de barrio y eso todavía ponen sus cumbias y son felices bailando